La temporada de huracanes hoy, primero de junio, y la comenzamos monitoreando en un sistema hacia el Golfo de México. Estos son los remanentes de Amanda que el fin de semana, si recuerda, estuvo causando algunos estragos, sobre todo sobre Centroamérica. Se pronostica que durante las próximas 48 horas, este podría convertirse en la tercera tormenta tropical de la temporada. Si así lo hace, se le daría el nombre de Cristóbal. Y por supuesto, nosotros vamos a seguir monitoreando esta situación al momento. Está causando aguaceros, lluvias y vientos, sobre todo hacia estados como Campeche, así es de que esto es en México. Nosotros, como se lo indiqué, durante los próximos días vamos a seguir monitoreando todo esto ahora. A nivel local, hemos visto también esas condiciones de lluvia, algunas tormentas sobre algunos sectores, con temperaturas que aún se mantienen cálidas, 89 grados como máxima. El viento también fue un factor, y es que hemos estado viendo esos avisos, advertencias, sobre todo esa alerta de viento, advertencia por embarcación menor, así es de que definitivamente, si usted tiene planes durante las próximas horas de navegar, hay que hacerlo con mucha precaución. Ahora, durante las próximas horas y durante la madrugada, vamos a continuar viendo la posibilidad de precipitación. Principalmente lo que estamos viendo son lluvias generalizadas. Alguna que otra tormenta podría suscitarse, pero estas son principalmente algunos chubascos, algunas lluvias. Y aquí cabe mencionar que no todos los lugares estarán viendo, ya que esta posibilidad es un tanto baja. Aún así, hay que tenerlo en cuenta. Esta noche, 72 grados va a ser nuestra temperatura mínima. Mañana un panorama sumamente similar, 85 grados. Y como lo ven en pronóstico extendido, traído usted por el abogado Jan Nulín. Este panorama lluvioso promete quedarse con nosotros, al menos durante los próximos días.